¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Vengo a enseñaros mis productos acabados que tengo una buena bolsa y ya tenía yo ganas de... de tirarla Bueno, vamos a empezar porque son varios entonces, para que no se nos haga muy largo He gastado este bote... ¡Oh, este bote sí! Es un bote, evidentemente este champú que me regalaron en mi peluquera Bueno, mi peluquera que voy y antes iba más, ahora ya no voy ya me lo hago todo en casa con las cosas que yo tengo las tenazas hoy las tenazas, no la plancha y el sacado y todo eso, pues me lo hago yo entonces ya, pobrecita mía, pero ya no voy pero me regaló el año pasado me regaló este champú que es de la marca Indola o Indola, Indola o Indola o lo que sea y es que Innova champú reparador ¿vale? champú reparador tiene 300 mililitros no sé lo que costará porque yo no suelo comprar cosas en las peluquerías pero la verdad es que este champú te dejaba el pelo muy suave como si te hubieras echado suavizante me gustó bastante pero yo creo que no podría comprar así que he gastado de estos a porrillo gasto de estos que estos que los compro que tengo abierto los guardo aquí ¿veis? ¿veis aquí? ahí ahí tengo un paquete tengo un paquete en cada habitación de la casa de estos he gastado paquetes de estos por los niños gasto muchísimos que vienen 3 3 unidades 3 y 80 3 por 80 unidades y gasto muchísimo muchísimo gasto este tinte que lo compro en una droguería que hay en la esquina de mi calle me cuesta 2 euros y vale sí me gusta luego tienes que echarte tu crema porque te lo resaca un poco pero bueno por ese precio pues vale está bien y la verdad que he probado varios y el único que me pone el pelo más rubio hombre aunque yo lo tengo muy oscuro al final me lo deja medio naranja pero bueno por cambio de color ¿vale? y este el tono de ahí el segundo que gasto ya también esta mascarilla 3 minutos mascarilla fresca 3 minutos de Ibarrocher bueno si notas que está fresquito pero que no te hace nada a mí no vamos no me llama la atención no lo compraría este limpiador facial de Oriflame que me ha encantado me gusta me gusta muchísimo evidentemente tengo más entonces claro ya que no gasto el otro no me puedo permitir hacer un pedido aquí pero la verdad es que te deja una cara divina 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 te limpia en profundidad te deja una sensación de frescor de limpio me encanta la impureza enseguida te las quita fantástico yo lo recomiendo 100% ¿vale? he recomendado otros pero es que este fantástico también es también que tengo niño dormido a ver que se me despierte este ambientador no sabía con qué le tenía que llamar ambientador lavanda y camomila en el chino dos euros no chino sí en el chino dos euros para el hogar 60 días fragancias pues no lo sé porque hay una cosa que no no anoto cuando lo compro ni sé los días que me ha durado ya está se me ha gastado repongo y punto ¿no? y sí a ver lavanda no tiene tampoco otra cosa no ya que sé prefiero a otras cosas más más frescas pero está muy bien también otro paquete mira que hay más va a estar que hay más otro paquete espera espera que hay más otro paquete oh bueno ya quiero esperar a ver hay otro otro paquete espera uy no hay más menos más porque si no estamos aquí toda la tarde bueno este es el ph5 5.5 de deliplus dermatológico de leche de avena pues sí sí no sé ahí tengo yo uno este es de leche de avena pero tengo uno que también me parece que es de leche de avena pero yo no sé si es de esta misma marca o no que pone leche de avena leche de avena sí leche de avena y pone y leche avena y leche bueno no sé si te será igual leche de avena me ha gustado que deja la piel suavecita y la verdad es que sí sí lo compraría otra vez ¿vale? el olor es bueno huele muy rico está bien muy agradable me gusta el desodorante el desodorante Billy este lo utiliza mi marido no utiliza otro porque dice que este le viene súper bien se tira puede tirarse hoy mañana por ejemplo se lo pone hoy mañana y no huele nada perfecto cada vez que se ducha se lo pone y la verdad es que le va súper bien súper bien no lo cambia por nada y precio pues no lo pone este tiene 25 mililitros y es a ver que pone desodorante en crema de larga duración más de 72 horas sin perfume sin aluminio y sin parabeno genial es carillo pero muy efectivo bueno he gastado esta muestrecita que me dieron en maquillaje al hacer una compra de base de maquillaje efecto mate natural y bueno no lo volvería no lo compraría no aparte que tengo muchos me están gustando mucho la BB Cream entonces claro este me deja la cara como mate demasiado mate y yo me gusta un poquito de de alegría por el cuerpo ¿no? un poquito de de lustre y si me la deja tan mate pues tampoco me llama a mi la atención la cara tan mate vamos a ver disco desmaquillante del deliplus que ya lo he gastado pasa que ahora estoy me están gustando me han gustado muchísimo lo del líder me encantan me valen 75 céntimos creo creo que sí y me gustan mucho están como como cosidos sí sí eso es la palabra es que estaba pensando que palabra es como cosidos y me encantan este sí se me despelucha pero hombre hasta ahora digo bueno pues no hay otra no he encontrado otra cosa pues apañamos con este pero bueno esta mascarilla reconstituyente total reper 5 no la compraría sale cara pero no la compraría yo no me hace el efecto a mi me gusta mucho la mascarilla y el champú que es amarillo o naranjita del mercadona esa sí me gusta mucho y es mucho más barata entonces para que me hagan el mismo incluso me gusta más el efecto que me hace la otra que esta es que esto no repetiría el desodorante 100 de la de la marca del líder 100 fresh natural 48 fresh protección vamos a ver con este tengo un problema y es que huele muy bien no hay problema en eso huele muy bien muy frío vale por las mañanas me acuerdo de esto mi familia cuando hace así y con ese frío y hace lloco ah si te espabila el momento pero dentro una mala leche pero sabes lo que pasa con este que cuando tú lo aplicas hagamos la situación se llena todo de se llena todo de del spray y este parece que que lo has echado así por todos lados y la verdad que no no por ese motivo no lo hago si me hiciera he probado otro del mercadona que lo hace y no 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 se llena el ambiente de esto no sé salen polvoreados todo el spray es que no no me gusta está todo muy bien huele muy bien todo muy bien pero en ese detalle por eso no lo compraría veis los discos de maquillante estos son los que yo digo del líder me encantan me encanta me encanta son geniales traen 120 120 y los del mercadona ya está ahí traen 150 vale 150 120 pero con este no se me despelucha y la verdad que estoy muy contenta lo podéis ver comprobar aquí se lo pone además ya lo conoceréis pero la verdad es que estoy muy contenta cuando he ido he vuelto a comprar bueno también he gastado este bueno es una cremita para el cuerpo que pone Nutri Total Body Care que protege alisa y nutre y la verdad pues lo malo de esto es que es muy pastosa entonces tienes que estar y venga y venga y venga hasta que se absorbe y eso llega un momento que desespera pero sí sí cumple lo utiliza para las manos y todo porque digo a ver si se va acabando y si para las manos también está bien pasa que eso tiquití tiquití media hora pero bueno esto no es que lo haya acabado esto ya es que lo voy a tirar porque esto ya está más que aparte que está casi acabado es que huele mal no hace la función ya y esto es de Abon Claire Skin y esto hace años y años y años que estaba ahí intentaba gastarlo pero la verdad que ya está pasando fuera la crema de manos de la crema de manos de ese que es la de que mandarina mandarina es chaitea adivina de venanza que es chaitea pero bueno huele súper bien divinamente 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 huele ay que bien huele y bien si la volvería a repetir me gusta mucho que no llegase muy nutritivo o sea que hidrate mucho pues no no hidrata mucho pero pues te la echas 20 veces no pasa nada por el precio que tiene muy bien repetiría he gastado el agua micelar de Mercadona vamos a ver yo tiene 240 mililitros si se ve 240 mililitros y yo ahora estoy probando una de l'oreal y me ha encantado me deja la cara súper más fresca sensación de más limpio y fantástico así que si acabo la otra no la encuentro en ningún sitio puede ser que compre esta pero me está gustando muchísimo la otra aunque ya lo enseñé la esponja desmaquillante esa amarillita también he terminado ya muy bien repetiría pues sí luego esto el eyeliner de de esto es una caca de la vaca perdonadme la expresión porque esto lo he intentado reconstruir adiós espera ya estoy aquí mirad lo he intentado arreglar con aceite de almendras con aceite de oliva con lo he intentado arreglar con todo y esto es un trozo de carbón así directamente un trozo de carbón es que acepta ruido le da a alguien con lo bonito en la cabeza y se la abre exagerado pero bueno que no que no que esto no tiene nada esto es malísimo esto se seca a los dos días guardar el bote para algo pero vamos que esto es una vergüenza hay cosas que a él se secan vamos los ha abierto y a los 15 días ya los tiene así señores de él a ver si duran más los productos por favor pero bueno también por el precio que tiene pues que vamos a pedir no lo volveré a ver ya está ya está ¿qué más? los a ver estos polvos que son matificantes power polvos compactos matificantes dicen están requiertos super acabados pues la verdad es que 01 natural beige y bueno sí están bien están muy bien como tengo más pues no voy a comprar estos como tengo muchos pues ya está cuando vaya acabándolos pues iré comprando así que ahora mismo no que los compre allá si no tuviera pues a lo mejor sí vamos a tener por aquí estos ya son muestritas la muestrita esta de la base de maquillaje de Clinique esto es el 05 vainilla será mucho clean mucho todo pero a mí no me ha gustado será claro cada uno tiene su tipo de piel entonces a mí no me ha gustado no me ha terminado de convencer no tengo dinero para comprar evidentemente será que es que no me gusta esto porque no tengo dinero para comprar pero vamos que es que mi piel pues no me no me ha gustado el efecto que me ha hecho ¿vale? entonces nada también he gastado esto que venía en una revista el acondicionador de piel de Nivea bajo la ducha la verdad es que sí a no ser que como dicen siempre que las muestras tienen mejor calidad que luego el producto en sí a mí me ha gustado que no lo compraría no lo voy a comprar porque yo uso el exfoliante de Deli Plus junto con el con el gel de ducha los dos cojo la esponja he hecho el el gel de ducha y luego he hecho el exfoliante del deli Plus el botecito azul y os tengo que decir que eso queda una piel radiante finita limpia limpia vamos es una una bomba esos dos productos son un bombazo genial genial así que para que me deje la piel igual prefiero aquellos productos que estos y esto me saldría mejor un poquito más caro y luego ya por último creo sí a ver si va a salir otra bolsa de toallitas se reproducen el esto que era el agua micel el oción micel la limpiadora de eucerín también es que es poco es que en uno de estos casi se no sé es que te da para dos o tres veces a mí no me ha dado para más me ha dado para dos o tres veces entonces poco puedes decir tu opinión sobre este producto pero vamos no está mal que prefiero el agua que tengo ahora mismo micelar porque me encanta de l'oreal pero vamos que no lo compraría por esto por esto más que otra cosa así que ya hemos terminado por fin bueno me alegro que que estemos juntas que hagamos muchos vídeos que me veáis mucho y que muchos besitos a todos que os quiero un montón chao chicas chicas y y y y y que y